Hola amigos y amigas que nos sintonizan desde nuestras redes sociales en el nuevo diario. Mi nombre es Irma Elizabeth Palacios y me encuentro desde la casa de Román Chocolatito González en el barrio La Esperanza. En este momento nosotros vamos a mostrarles un poco el ambiente previo a la pelea. Me encuentro en este momento con la mamá del Chocolatito, Doña Lilian Luna, quien nos va a dar sus impresiones sobre esta pelea. Hola Doña Lilian, cuéntanos un poco cuáles son sus expectativas, cómo se siente ahorita. Bueno, primeramente Dios que todo salga bien ahora que Román peleen y que pidiéndole a Dios, porque la cualidad Román viene entrando y me pone un poquito nerviosa y pidiéndole a Dios mucho que todo salga bien en el nombre del Señor. Porque dice que después de esa ya viene Román y entonces estoy un poquito nerviosa, no mucho, pero estoy nerviosa. ¿Y qué espera usted una pelea por el caos, por el fisiolunán? Bueno, lo que Dios quiera. Vamos a ver cómo sale. Yo espero un no caos, ya el sexto de Román, ya el sexto de Román, ya el sexto de Román en el nombre del Señor. Doña Lilian, ¿qué sabe usted del Rumbensai de los ponientes de esta noche de Román? Me imagino que usted siempre estando atenta a las peleas de su hijo y cautea también a los rivales. Bueno, ha dicho que él es muy bueno, que él pega, que sube. Y entonces yo le he dicho a Román, mucho cuidado, Román ahí, vivo ahí Román, no te confíes de nadie, porque tú sabes cómo, sí, mamá, yo sé, dice. Y siempre, antes que él, la semana pasada, tú voy diciendo, hablando con él y le estoy diciendo, vivo ahí Román, cuidado, mucho cuidado, así yo sé, mamá, yo sé cómo voy a entrar. Doña Lilian, en la pelea anterior, incluso con la de Cuara, usted mostraba mucho nerviosismo, esta vez la miro más relajada, ¿a qué se debe? Ya se está acostumbrando a cada uno de los cuentos de Román. Lo que pasa es que en la pelea de Cuara, Román nunca había peleado con 115, y ese muchacho era muy bueno, pues. Román traigo muchos golpes, pero ahora ya no, y ahora ya Román se va adaptando, y esperamos en Dios que todo salga bien. Ah, usted me comentó que estaba practicando con Román, ¿hoy lo llamó o no estuvo...? No, 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 me llamó el día de El Pesaje. ¿Ayer? Ayer, que todo bien, que iba a comer, a descansar, pero ahorita no me ha llamado ni yo lo he llamado. ¿Me sentía cuando le mencionó el Pesaje o usted se dio cuenta que marcó la categoría, me imagino que se tuvo un alivio, porque Román cumplió en la báscula? Ah, sí, claro. Me sentía alegre, porque ya Román había dado el peso, y había salido de eso, porque ese duro, y todo bien. Me imagino que a medida que se acerque la pelea, los vecinos, amigos, familiares, se van a estar reuniendo más, porque está un poco, bastante raro, comparado a la ocasión anterior. Sí, es que lo que pasa es que la gente estaba preguntando por una tarima y me la vinieron a poner tarde, y el jefe, el mori, me estaba diciendo, yo lo llamé, pero me dicen, ay, me dijeron que iba a llegar, claro, no, no, nada, entonces me han cosido la pantalla, no porque no iba a haber pantalla, pero él se puso las pilas y me dio a coserla. ¿Y no hicieron las gestiones a tiempo? Bueno, como lo había platicado con él, y lo que me dijo es que se era una cómoda de su hija, entonces me dice, pero es que, claro, dijo que no, le digo, claro, no me iba a poner nada, no porque pantalla no iba a dar, pero se puso las pilas, el jefe, que yo le agradezco, y me dijeron que iba a poner la pantalla. Doña Lilian, en el boxeo, como en otras disciplinas, uno debe estar preparado para lo que sea, ya sea que gane o pierda, ¿usted cómo está? Bueno, yo una vez no he dicho que nosotros estamos preparados, porque usted sabe que Román no solo ganar, 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 ni que fuera, tenemos que resignarlo, si algún día pierde, ¿bien? Así es. ¿Está preparado usted para cualquiera de las dos? Sí, cualquiera de las dos cosas, ¿eh? ¿Y qué mensaje le enviaría a usted en este momento a su hijo, previo a la pelea? Bueno, yo le mandaría a mi hijo que le dé gracias a Dios, que Dios lo tiene, que siempre siga adelante, que no baje la guardia, que siga adelante. Doña Lilian, ¿usted por qué no se ha animado a ver una pelea de Román en vivo, digamos esta? ¿Por qué no viajó a Nueva York a acompañar a su hijo? No, ¿cómo no? Román me ha llevado, lo que pasa es que yo tengo que estar en la casa cuidando, tengo que estar viendo aquí, y si yo no estoy, las cosas no son iguales. El día que fui con Román a la pelea, aquí no hubo nada, porque nadie se moviliza, solo yo, entonces tengo que estar viendo, entonces yo no puedo viajar. Bueno, los nervios son mayores cuando la pelea, la presencia en vivo. Ah, claro. No es igual que verla aquí. Bueno, muchas gracias por atendernos, John Lilian, vamos a seguir aquí en el recorrido. Gracias. Gracias. Bueno, amigos y amigas de Facebook, que nos sintonizan en este momento, les voy a mostrar un poquito el ambiente que está, como ven, empieza a venir muchos vecinos y amigos de Chocolatito. Todavía no hay así una presencia masiva de amigos, porque la pelea todavía no ha iniciado. Voy a acercarme, voy a hablar con algunos vecinos que están acá para ver qué esperan de la pelea. Hola, ¿cuál es su nombre? Félix Alemán. Félix, contame un poquito, ¿cómo ves vos esta pelea? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, va a ser una pelea muy rápida, ya que Román es un boxeador que es muy rápido y Rubens Alemán es un pegador, entonces la pelea va a ser talla, va a ser muy confrontativa y esperamos de que Román salga venciendo. ¿Vos sos vecino de Chocolatito? No, la verdad es que yo vivo muy largo, yo siempre vengo a ver aquí la pelea para compartir la euforia con la gente aquí, porque se siente muy, me gusta el mirador de Román desde hace mucho rato y entonces por eso vengo a ver la pelea aquí. Ah, ok. ¿Andas solo? ¿Andas con amigos? ¿Tu familia? Bueno, ando con mi esposa que me anda acompañando, sí. Ah, bueno, gracias, entonces vamos a seguir aquí amigos y amigas que nos sintonizan en este momento, que se conectan a través de nuestras redes sociales, voy a platicar con otra persona que está aquí cerca. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. De nuevo diario, Irma. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Alan Omaña. Alan, ¿cuáles son sus pronósticos para esta pelea? Bueno, yo creo que va a ser una pelea a favor del chocolate, por lo que está mejor preparado, ya sería la segunda pelea en 115, yo creo que va a ser un buen trabajo. Bueno, ¿Usted conoce el chocolatito, el vecino de él? Somos familia. Somos familia, cuénteme, cuénteme un poco, ¿esa relación familiar? ¿Son primos? Primos, pues somos primos. ¿Aquí se criaron juntos? No, 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 realmente, bueno, él se cría aquí, nación, yo realmente vivo algo largo, pero sí, siempre cada vez que hay las peleas, pues la venimos a ver aquí, familia. Sí, está bien, bueno, muchas gracias. Aquí me encuentro también con otras dos señoras vecinas aquí de Román Chocolatito González y vamos a preguntarles, vamos a interrumpir, la verdad, lo siento por interrumpir la pelea que están viendo, pero me gustaría saber un poco, bueno, ¿cuál es su nombre? Carolina Jiménez. Carolina, ¿usted es vecina del chocolatito, allegada? Cuénteme. Allegada. Ajá. ¿Cuál es la relación? Ah, mi esposo es primodel. Sí, cuéntenos, ¿qué es lo que usted espera de esta pelea? O sea, todos esperamos que gane, ¿verdad? Somos nicas y apoyamos los nicas. 100% nicaragüenses, el orgullo de nuestro país. Sí, espero que él gane porque él está bien preparado. Siento que está bien preparado. Y usted espera, no sé, una pelea por nocaut, una decisión unánime. Por nocaut. Por nocaut. Espero. ¿Entendió? Bueno. Ok, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? No, no quiero... Está bien, muchas gracias. No se preocupe. Bueno, sigo acá mostrándoles un poco el ambiente. Aquí se ha preparado una pantalla gigante para que los vecinos y algunos familiares y allegados del Chocolatito puedan disfrutar la pelea. Bueno, voy a moverme por acá para seguir llevándoles a ustedes algunas entrevistas con familiares del Chocolatito. Permiso. Vamos a entrar. En estos momentos estoy entrando a la casa de Román Chocolatito González. Bueno, en realidad no es la casa de él, es la casa de su mamá, doña Lilian Luna. Y en este momento van a realizar una oración previo a la pelea. Voy a mostrarles un poquito. Como ustedes sabrán, el Chocolatito es un personaje que ha sido muy allegado a la iglesia evangélica. Y en estos momentos están reunidos algunos amigos muy cercanos y la familia para una pequeña oración. La oración la está dirigiendo el señor Carlos Rostrán. Creemos que la victoria desde ya es nuestra. Porque el poder está en el Señor Jesucristo y Román siempre pone a Dios ante todas las cosas. Y la Biblia dice, quiero leer Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sea valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual curé a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que emprendan. Así que vamos a hacer una oración acá con nuestra hermana Biblia, en la familia, ¿verdad? Todos, porque en el nombre del Señor Jesús hay poder, ¿verdad? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, mi Dios, porque ya estamos a punto, mi Dios, minutos, segundos, Señor, de tener, oh Dios, amado esa victoria. Creemos en el nombre de Jesús, Señor. Aquí la familia de mi hermano Román, Señor. Todos los vecinos, los amigos, Señor. Señor, aquellos hermanos que hemos estado clamando, Señor, para esta victoria segura, en el nombre de Jesús, tú vas a dar fuerza, Señor. Tú vas a multiplicar las fuerzas, mi Dios. Así, Señor Jesucristo, tu palabra lo dice, Señor, que los que confiamos en ti vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Román, Señor, ha clamado, Román ha pedido, Señor, esa victoria también. Y nosotros ahora mismo nos unimos con el Señor para que seas tú dándole fuerza. Esa diestra, Señor, esa humildad siempre es la que lo caracteriza a Él, mi Dios. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, declaramos en Dios haremos proeza, Señor. Y tú hallarás a nuestros enemigos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, ahora mismo esa fe, esa fe llegue hasta ahí mismo, mi Dios. Y esa victoria, esa victoria en el nombre de Jesús, esa victoria la declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Señor, hasta donde está nuestro hermano Román, hasta ahí en esa fuerza, esa fuerza del búfalo, mi Dios. En el nombre de Jesús, para que todos esos contrincantes puedan caer. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Así que hermano, pues, gracias al Señor por esto. Y creemos que dentro de unos minutos vamos a tener esa buena noticia de nuestro campeón, nuestro hermano Román González. Así que Dios le bendiga y muchas gracias, ¿verdad? Me permite, me permite. ¿Usted es el pastor que está trabajando con Chocolatito a la iglesia que él va? Somos amigos, somos hermanos y pues estamos siempre de la mano. Y siempre que vienen estas peleas, nos unimos, ¿verdad? Para pedir a Dios que Román tenga éxito. Ya que eso lo caracteriza a Román, que él siempre antes de salir a pelear, él ora, le pide a Dios, ¿verdad? Que le dé la fuerza, porque Román ha entendido que sin Dios nada es posible. Con Dios todo se puede. ¿Su nombre? Carlos Rostrán. Muchísimas gracias. Bendición. Disculpe, cuéntenos un poquito, usted es familiar del Chocolatito. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre? María Luisa. Doña María Luisa, ¿cuáles son las expectativas de usted con respecto a esta pelea? Bueno, este, estamos esperando toda la victoria para, primero para el Señor. Ve, y yo sé que él va, yo le voy a dar sabiduría, fortaleza para ganar esta victoria más. Desde pequeño Román ha mostrado siempre una cercanía con la religión evangélica. Sí, sí. Y ha estado muy cerca de él. Sí, sí, siempre. Siempre de pequeño su papá lo llevaba a la iglesia y ha sido muy humilde y el humilde siempre va a ser exaltado. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, aquí me encuentro también con otros familiares de Román. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Cruz. Álvaro, ¿cuál es la relación que usted tiene con el Chocolatito? Bueno, yo soy amigo de un amigo del Chocolatito que me trajo ahora y estoy disfrutando aquí del ambiente de la familia y esperando la pelea y esperando que gane el Chocolatito y siga poniendo a Nicaragua en alto. ¿Por knockout, por decisión unánime? Bueno, creo que va a ser por knockout, ¿verdad? Pero pues esperemos, vamos a ver qué pasa. Queremos que sea knockout, pero sea knockout o no va a ganar, creo, y esa es la expectativa que tenemos. Bien, amigos y amigas que se unen a esta transmisión desde nuestras redes sociales. Vale, en estos momentos acaba de finalizar una pequeña oración que se hizo en la casa de la mamá de Román Chocolatito González previo a la pelea. Voy a mostrarles cómo está viniendo mucha más gente ahorita, ya se está acercando un poco la pelea de Román Chocolatito González y con ellos pues vienen más personas que se están acercando para ver esta pelea. Quiero conversar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Bayardo de Talavera. Don Bayardo, ¿usted es amigo del Chocolatito? Sí, son. ¿Son amigos cercanos? Familiares cerca, familiares cerca. ¿Estaba bien animado viendo la pelea? Ah, claro que sí. ¿Cuáles son sus pronósticos? Bueno, pronóstico es como en el cuarto, por lo menos. ¿Ah? En el cuarto round. ¿En el cuarto round? ¿Usted ve un knockout en el cuarto round? Sí, ya, usted ya. Ok, bueno, gracias. Esperamos que así sea. Está bueno, gracias. Ok. Buenas noches. ¿Usted es vecino de Román, algún familiar, un amigo? Yo soy el papá, yo soy el papá, yo lo cría del papá de Chocolatito González. ¿Usted es amigo cercano del papá de Chocolatito? Sí, el papá del papá de Chocolatito González. ¿Eh? Yo soy el papá de él, yo que cría Luis. Ok, está bien. Cuéntenos un poquito su relación con Román. Ah, claro, muy bien, porque estamos familiaresados con él. Yo estoy muy familiaresado con él porque yo lo cría que haya hecho todo a él. Yo lo cría a él por mucho tiempo. ¿Te ha visto entonces muy de cerca toda la carrera boxífica de Román? Claro que sí, toda la carrera le dice, yo estaba al frente de toda la carrera que he tenido. Cuéntenme usted, esta pelea, ¿cómo la espera? Bueno, esta pelea va a ser muy bien porque él está bien preparado. Está bien preparado y además de eso, pues de que aquí la preparación es la que va a mandar. ¿Y su segunda pelea en 115 libras? 115 libras. Simplemente puede ser que por no pago, pero los pronósticos no los puede dar, pero va a ser una buena pelea porque está bien preparado Román. Eso es lo único que sí, por suerte. Repítame su nombre, por favor. Con José Patrán, me ato. Con José Patrán, muchas gracias, por suerte. Yo entro la familia con ellos. Ok, gracias, gracias. Bien, amigos, amigas. Este, vemos acá, están algunas personas viendo la pelea de Carlos Cuadras. Si tienen preguntas para los familiares o si tienen algún comentario, lo pueden mandar. Yo voy a seguir abordando a algunas personas para conocer un poco los pronósticos, lo que ellos esperan de esta pelea. Buenas noches, soy Irma de Nuevo Diario, mucho gusto. Estamos transmitiendo desde nuestras redes sociales y me gustaría saber su nombre. Teodoro Rodríguez. Pedro Rodríguez. Moisés Rodríguez. Moisés Rodríguez. Este, ¿cuáles son sus pronósticos para esta pelea? No sé, que gane el chocolatito y que sea el mejor. Ya que está en el extranjero, vos sabés que antes, en México siempre pierde, pero también en Estados Unidos no va a perder. Bueno, y este, por decisión unánime. Por nocaut, nocaut. ¿En qué round? Yo calculo en el sexto round. En el sexto round, está bien, muchas gracias. Seguimos aquí, amigos, amigas, me encuentro, ¿cuál es su nombre? Buenas noches. No, no quería hablar. Buenas noches, hola. Soy Irma de Nuevo Diario y estamos haciendo ahorita una transmisión en vivo desde nuestras redes sociales. Y me gustaría saber, ¿cuáles son tus expectativas de esta pelea? Pues las expectativas mías son muy buenas, ya que el chocolatito ha demostrado que es un buen peleador y va a noquearlo en el quinto round. ¿En el quinto round? Sí. ¿Vos sos amigo de chocolatito? ¿Sos vecinos? Somos vecinos, sí. Somos vecinos del barrio y siempre ha visto sus peleas y son muy buenas. Claro, sí. Cien por ciento. ¿En qué round lo va a ganar? En el quinto round. ¿En el quinto round? Está bien. ¿Cuál es su nombre? Josué Zamora. Gracias, Josué. Vamos a seguir aquí abordando a algunas personas. Hay algunas personas que se muestran un poco renuentes a querer dar algunas opiniones. Espero que los comprendan. A veces da un poquito de pánico escénico cuando tenemos una cámara enfrente. Vamos a finalizar esta transmisión en este momento, pero estaremos volviendo en unos minutos cuando finalice la pelea de Román Chocolatito González, que es la siguiente, y estaremos aquí llevándoles un poco las impresiones y el ambiente una vez que la pelea finalice. Muchas gracias por seguir esta transmisión.